El señor Calle está de vacaciones, por lo que me ha tocado hacer las encuestas con el pueblo panameño. Pero antes, Instagram, arroba Laura Ornano 11, repítelo, repito, Instagram, arroba Laura Ornano 11. Ahora sí, señores, el pueblo panameño está golpeado. Voy a dar por los precios altos. Vamos a preguntarle a la gente cuál piensa ellos que es la primera necesidad que el próximo gobierno debería resolver para que el panameño esté como un poquito más estable con su quincena. Vamos a ver. Véngase, Eduardo. Otra vez. ¿Qué te haces, hermano? Una consulta. Estamos golpeados por todos lados con el gobierno. La economía, la salud, la canasta básica. En el próximo gobierno que venga, ¿cuál siente usted que es la primera necesidad que se debe resolver? Primordial, la canasta básica. La canasta básica. Es la que golpea más a la clase media. ¿Usted no ve los 58 dólares en su bolsillo? ¿Qué va? No los conozco. ¿Qué va? Yo desayuno de huevos al día. ¿Cuál es la primera necesidad que debería resolver el próximo gobierno que viene? El desempleo. ¿Desempleo? Sí, el desempleo. ¿Siente que es muy alta la tasa? Sí, muy alta, demasiado. ¿Encuentra usted en este momento desempleado? Los seis meses estuve el primero desempleado. Un papel y vaina para buscar trabajo, pero... ¿La cosa está difícil? Está difícil, no hay construcción ya como antes. ¡Vos amagrantes! Luego del desempleo, ¿qué otra podría ser la seguridad, la economía, la salud? La canasta básica. ¿No ve los 58 dólares en su bolsillo? No. Tantos millones de dólares que están entrando y no están haciendo nada. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Cuál es la primera necesidad que debería resolver el próximo gobierno que viene? Oye, ¿qué le pasó a los bigotes? Para mí, el transporte, ya que trabajo en él. Pésimo el transporte, entonces... ¿Pésimo por qué? Pésimo porque el presidente que tenemos no es... No tiene la capacidad para decir... Ve acá, voy a darle permiso a ciertos buses para que rueden y no marginarnos en las multas y las vallas. ¿Hasta cuándo era justo? Ya estamos cansados. Oye. Ya estamos cansados del desorden. Claro. Que se ubiquen. Claro. Que se ubiquen cada uno. Eso. En el transporte, más o menos, ¿cuánto tiempo le toma esperar un bus para irse a su casa? Bueno, como yo vivo para Santa Librada, hay veces que me demoro hasta una hora esperando ese transporte aquí. Una hora y más el trayecto mientras se dirija a su casa. Exacto. Así que hay que ponerse a resolver en el transporte y en la canasta básica, diría usted. Lo primordial. Oye, casi...